Hola, hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a aprender a hacer una bandana para tener nuestro cabello sujeto cuando vamos a la playa. Les muestro cómo queda, es muy fácil de hacer, lleva poquito material, todo caladito, miren el punto, con el detallecito del bordecito en colores. Así que espero que les guste la propuesta y que les dé ganas de tejer. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal que es gratuito y les dejo el tutorial. Hola, para hacer esta bandana vamos a usar hilo de algodón. Yo voy a usar este que es 8 barra 6, pero es como más finito de lo habitual. Así que con aguja 3 y medio o 4, 4 sería lo ideal porque queremos que quede algo calado y flojito. Voy a estar combinando este crudo con estos dos para el bordecito. El punto es muy, muy fácil, incluso podés seguirlo y hacer un chal, si te gustaría. Vamos a empezar con 4 cadenas de altura, 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer 2 varetas en la primera. 3 cadenas de separación. 2 varetas, siempre pinchando en la primera, porque es la primera vueltita. 2 varetas, 1 cadena y 1 vareta más. Y ahí terminamos la primera vuelta. Y van a ver que los comienzos, los finales y lo que se hace en el arquito del medio siempre se repite. Y lo que tejemos entre el principio, el medio y el medio y el final es punto red. Así que es muy fácil. Todas las vueltas van a comenzar con 4 cadenas de altura y 2 varetas en el primer arquito. 2 varetas. Y acá empieza nuestro punto red. 1 cadena de separación, salto 1, tejo 1 vareta. 1 cadena de separación y ya llegué a la esquinita porque todavía estamos con poquitos puntos. En la esquinita siempre hacemos vareta, 3 cadenas, vareta y ahora seguimos con el punto red. Cadena, pincho en la vareta, cadena, salto 1, así que voy acá a la cadena de altura. Y en esa, la cadena de arriba de las cadenas de altura, ahí hago mi aumento en varetas, o sea que hago 2 varetas en el mismo lugar, una cadena y otra vareta. Acordate que el principio del final siempre es igual. Les voy a dejar al final del video una imagen del diagrama porque a veces nos resulta más fácil siguiendo un diagrama. Pero van a ver que esto igual es muy fácil. Tercera vuelta. Todas las vueltas comienzan con 4 cadenas de altura y 2 varetas en el primer arquito. Y acá empezamos el punto red. Vareta, salto 1, vareta no, cadena, salto 1, vareta. Cadena, salto 1, vareta. Cadena, salto 1, vareta. Se me terminaron los puntos. Entonces hago esquina. Cadena, siempre con cadena en el medio. En el único lugar donde no hacemos cadena en el medio es en el principio y en el final. Estamos en el arco. En el arco tejemos vareta. 3 cadenas, vareta. Cadena de separación, vamos a la primera vareta que tenemos y seguimos con el punto red. Cadena, saltamos a la vareta siguiente, vareta, cadena, saltamos a la vareta siguiente y ya llegamos al final. Cadena y acá tenemos la vareta, saltamos una cadenita y pinchamos en la que sería la tercera de las cadenas de altura. Habíamos hecho 4, en la tercera pinchamos. Y ahí, como en todos los finales hacemos 2 varetas, 1 cadena y otra vareta más. Eso es lo que vamos a repetir todas las vueltas. Ven que ahí va formándose el triangulito. Vamos a hacer una vuelta más. 4 cadenas de altura. Y en el primer arquito, 2 varetas. Cadena, salto 1, empezamos con el punto red. Vareta, cadena, salto 1. Voy de vareta en vareta. Vareta, cadena, salto a la vareta siguiente. Vareta, cadena, voy a la vareta siguiente. Y así hasta que se me acaben las varetas, que quiere decir que llegué a la esquina. Esta es mi última vareta. Llegué a la esquina. Entonces hago cadena, vareta en el arco, 3 cadenas, vareta en el arco, cadena. Y empiezo de vuelta mi punto red. Pincho sobre la vareta, vareta, cadena. Voy haciendo vareta, cadena, saltando de vareta en vareta, hasta que llego al final de la vuelta. cadena. Acá se me terminaron los puntos. Entonces, pincho en la tercera cadena y ahí tejo vareta, vareta, cadena y vareta. Y ahí nos va quedando nuestro triangulito. Y a partir de acá, todas las vueltas son iguales. Van a ir creciendo la cantidad de varetas y cadenas, o sea, de punto red que vamos a tener, pero siempre el punto es el mismo. Vamos a hacer una vuelta más. Cuatro cadenas de altura. Dos varetas en el primer arco. Y empieza nuestro punto red. Cadena, salto uno, vareta. Y ahí vamos de vareta en vareta. Cadena, pincho en la vareta. Cadena, pincho en la vareta. Cadena, pincho en la vareta. Y así hasta que se nos acaben las varetas. Pincho en la vareta. Se me terminaron las varetas. Entonces hago cadena, vareta, tres cadenas, vareta. Y vuelvo con mi punto red. Cadena, vareta sobre la vareta. Cadena, vareta sobre la vareta. Vamos saltando así, de vareta en vareta, tejiendo siempre, vareta y cadena. Estamos haciendo punto red. Pinchamos ahí, última vareta, cadena y ya saltamos a la tercera cadenita, donde hacemos dos varetas. Una cadena y una vareta. Y ven que el triangulito va creciendo perfecto, escaladito, así que va a estar fresquito. Lo vamos a seguir tejiendo para que se vaya agrandando. ¿Cuánto tenemos que tejer? Si lo estás haciendo para un adulto, la parte plana tiene que llegar a los 55 centímetros. Pero esto por supuesto es adaptable. Si lo querés hacer para una persona con cabeza chiquita, que por ahí no tiene que ser una criatura, pero las cabezas no son todas iguales. Medí con el centímetro cuánto vas a necesitar y lo tejes de ese tamaño. Calcula que igual le vamos a hacer un bordecito que le va a agregar un poquito más. Con el bordecito vamos a tejer las tiras. Así que calcula por ahí un centímetro menos. Pero bueno, esto es fácilmente ajustable. Tejes más o menos vueltas según necesites. Mi triángulo finalmente mide 54 por el lado horizontal. Le había hecho una vuelta más, la medí en mi cabeza y se superponía en la nuca. Entonces le saqué una vueltita. Lo que vamos a hacer primero es esconder esta hebra. Lo primero que vamos a hacer es desde un extremo tejer 30 cadenitas. Estas 30 cadenitas miden 17 centímetros. Con el otro extremo del ovillo vamos a añadir acá y tejemos 30 cadenitas también. Justo del otro lado, la otra punta del teatro. Unimos el color, tejemos 30 cadenitas y cortamos. Retomamos el hilo que habíamos dejado pendiente y tejemos una vuelta de medio punto sobre las 30 cadenitas. Vamos a hacer todo un borde de medio punto alrededor de todo el tejido. Vamos a seguir tejiendo por el lado horizontal, por el lado más largo. Y vamos a hacer por vuelta de varetas que tenemos tejida, una vez dos medio puntos y una vez tres. Dos en este arco, en la vuelta siguiente hacemos tres medio puntos. Dos en el siguiente y después tres. Vamos intercalando, una vez dos, una vez tres. Cuando dimos toda la vuelta tejimos las otras cadenitas y llegamos al final, vamos a seguir. En el último punto vamos a hacer en total tres medio puntos y seguimos tejiendo del otro lado de la cadenita. Vamos a tejer del otro lado de la tirita, haciendo un medio punto por punto y seguimos por el lado este, por la parte del ángulo. Siempre con un medio punto por punto. Así nos queda la tirita. Y ahora seguimos sobre la parte esta que no la tenemos tejida. Vamos a hacer un medio punto por punto. Podés ir tejiendo todos los puntos o saltar de arco en arco y hacer dos medio puntos en cada arco. De cualquiera de las dos formas te va a quedar bien. Hacer dos medio puntos en cada arco es más rápido porque no tenés que estar buscando donde pinchas el punto. Podés hacer dos acá, dos acá, dos acá y ahí vas completando. Cuando llegamos acá al vértice, al arquito de tres cadenitas, en ese arquito vamos a hacer medio punto, tres cadenas, medio punto en el arquito. Medio punto, tres cadenas, medio punto en el mismo arquito. Y seguimos tejiendo un medio punto en cada punto. Pero ven como se emprolija el trabajo con la vueltita de medio punto. Yo sé que pinchar cada punto es un poco un plomo, pero queda muy lindo, queda más prolijito que saltar de dos en dos. Vos elegí cuál es la opción que más te gusta. Cuando llegamos de vuelta a la cadenita, a la tirita, vamos a tejer del otro lado de la cadenita en la hebrita que nos quedó sin tejer. Y vamos tejiendo del otro lado de la tirita. Cuando tejamos todos los puntos y lleguemos acá, vamos a completar para tener tres en la punta, como hicimos acá en el inicio. Cuando completamos todo y completamos los tres medio puntos en la esquina, antes de hacer el punto enano, cortamos. Tiramos para arriba, enhebramos una aguja de coser lana y cerramos el punto así. Pasamos la aguja por donde hubiéramos hecho el punto enano y pinchamos en el medio del último punto. Y ahí cerramos nuestro tejido. Ahora simplemente escondemos del revés. Y ahora nos toca hacer las líneas de colores, para lo cual vamos a unir el color acá, con un rulito. Pinchamos en el primer punto y vamos a tejer una vuelta de medio punto a lo largo del lado horizontal. Una de medio punto en verde manzana y una de medio punto en verde lima. Así va quedando. Podrías hacer, si querés, tejer el medio punto en canales agarrando solo la hebrita de atrás. Si le querés dar un toque diferente. Si no, así simplemente una vueltita de medio punto por el lado horizontal, el lado más largo, de punta a punta de las tiras. Por supuesto que el bordecito final lo podés hacer como quieras. Si querés darle toda la vuelta completa con los dos colores, si lo querés hacer en canales, si le querés poner otro punto. Si preferís no hacerlo y dejarlo con el crudo. Eso, adaptalo y modificalo como más te guste. A mí me parece que las franjitas de colores le da un toque distinto, porque pensá que esta es la parte que uno va a ver. Esto es lo que te queda en la parte visible. Las tiras y lo demás no se ve porque queda abajo del pelo. Así que lo importante es que quede prolijito, pero le podés dar color o no. Ahí te podés poner creativa y hacerlo como más te guste. A mí me gusta esto de que cambie de colores. Tampoco se le pueden poner muchos colores porque quedaría muy gorda, pero uno o dos colorcitos siempre vienen bien. Y así nos quedó la bandana terminada. Espero que les haya gustado, que la puedan hacer y nos vemos muy prontito en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.